Out in the street, they call it murder Hey, hey, hey Yes, I am Rhythm Story Come Again World of Music, también conocido como World Jam o Jam Rock Rhythm World of Reggae Music and Jam Hey, hey, hey This is a song original from Sly Dunbar and Robbie Shakespeare With the voice of Inika Mose It was recorded in 1983 World of Reggae Music and Jam This is Reggae Music ¿Te suena familiar la línea de bajo? Esto es porque en realidad este tema es original de Zappo El tema Dizzy of Reggae Music de 1973 En el mismo año de lanzamiento del tema de Inika Mose Sale a la luz Shakalak de Junior Raid Shakalak de Junior Raid Shakalak de Junior Raid Shakalak de Junior Raid Living in the ghetto That it no easy It no easy Living in the ghetto It no easy Living in the ghetto It no easy Comin' from work one Monday night All alone on the lonely road Three robber men, they drove me down Drape me to my waist, one stabbed me in my face Oh God, blood run right down to my waist These robber men, they rock simple things Beat M60 and Bushmaster En 1985 es lanzado Joy in the Morning de Dennis Brown Otro tema con bass line poderoso El único digi-killer producido corre cargo de King Kong Tell me you're loving Don't tell me that you love me, little girl Uno de los temas más icónicos de la escena reggae internacional Es Welcome to Jam Rock de Damian Marley El cual no solo utiliza la bass line o rhythm Sino también el famoso coro Out in the streets they call it murder De Inika Mossack Inika Mossack no estaba muy contento con esta reversión de su tema Incluso rechazó participar en el videoclip de Damian Marley En el mismo año de lanzamiento de Welcome to Jam Rock Y seguramente debido al éxito de este mismo Surgen varios cortes bajo el sello 9-Song Pick There's enough for now, where there's hope There is love, where there's love There is doubt, where there's doubt There's enough, there's some little fakes Just a smile on de face, but nope no real with them I stay by myself, I don't deal with them They're bad from my health, don't agree with them The skin off the teeth and laugh with me In front of your ps, call them all unblessed Y luego, en tu boca, ellos dicen que los chicos se sienten Y algunos niños saben que los músculos se sienten en el Nuevamente con la participación de Sly Dunbar y Robbie Shakespeare Ahora en combinación con Kate Blair, mejor conocido como Anthony B Y Captain Seymour en la producción Surge este otro bus tune Para el año 2007, Europa no se quiso quedar atrás Es así como The Bateers en combinación con Singer Blue Lanzan el tema Never Stop Praise Yaya Bus tune Alica y Nueva Alianza Caracterizada por el poder del mensaje en sus líricas Escuchando las siguientes líneas puedes hablar sobre la opresión del siglo XVI El siglo XIX O incluso por las sanciones de Francia y Occidente hacia África Por no permitirles más el saqueo de sus recursos naturales Contienen a la gente oprimida y en dolor Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías, una gran cuota de egoísmo Esto es algo diferente Hay rico bose y con caliente Mami vente Mami vente El World of Music Rhythm que es en realidad original de Zappo y que bien podría llamarse This Is Reggae Music Rhythm el icónico coro de Inika Mose y la proyección internacional que le dio Damian Marley espero hayan disfrutado tanto como yo un recorrido más por la historia de la música jamaicana si conocen alguna otra versión pónganla en los comentarios nos escuchamos en la próxima cápsula Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video